Bien, son las 9 con 16 y vamos a conversar ahora sobre lo que ha ocurrido en el Consejo Constitucional en un momento bien relevante porque se han votado varias enmiendas en las comisiones en las que se está trabajando sobre estas propuestas y cuando se hicieron esfuerzos hasta última hora también para tratar de acercar posiciones en este proceso de negociación donde las posiciones parecen bien rígidas precisamente entre los sectores oficialistas y opositores. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con la consejera Paloma Zúñiga. Gracias por el contacto, Paloma. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Paloma, bueno, ayer se realizaron varias votaciones de temas bien relevantes, pero finalmente se llegó a esta instancia de la votación después de que fracasaran los intentos por acercar posiciones entre ambos sectores. En términos generales, primero, ¿en qué pie está este proceso de acercamiento al interior del Consejo, Paloma? A ver, nosotros terminamos ayer una etapa de trabajo que era la negociación de las mesas de comisiones, de las distintas comisiones del Consejo, y esperamos que este proceso de negociación se vuelva a abrir ahora al Pleno porque creemos que es importante que lleguemos a acuerdo. Ajá. ¿Y hay posibilidad de que se abran esas negociaciones nuevamente? Nosotros esperamos que sí. De hecho, hemos dicho innumerables veces que es importante que quienes lideran este proceso también lideren estos espacios de negociación. Hasta ahora hemos sido nosotros los que hemos incidido para que se levanten las mesas de trabajo, podamos conversar, armar los grupos. Hemos tomado nosotros cierta iniciativa que evidentemente le corresponde a quien tiene la mayoría. Por eso nosotros creemos que es importante que en la etapa siguiente, que es el Pleno, sean ellos que levanten esos espacios de negociación. Paloma, ahora ustedes habían solicitado, desde la oposición, perdón, del oficialismo me refiero, el retiro completo de las enmiendas como una suerte de borrón y cuenta nueva para partir desde un punto cero este proceso de conversaciones, y eso finalmente no fue aceptado. ¿Por qué habían hecho esa solicitud, Paloma? ¿Y qué significa, digamos, el que, o cómo interpretan, Martín, que se haya negado esa posibilidad? Bueno, nosotros por supuesto que encontramos que es lamentable que se haya negado, pero sí valoramos el hecho de que se haya abierto la última mesa de conversación, que lamentablemente no tuvo frutos, pero sí valoramos esa disposición. Ahora nosotros creemos que es importante tener una conversación más limpia y no de trincheras. Y el problema que hemos tenido ahora es que hemos tenido el sector mayoritario, de cierta forma trincherado, a raíz de sus enmiendas, que en cierta parte hay muchas que son identitarias, entonces consideramos importante poder despejar ese problema y poder avanzar en una negociación que sea limpia, que sea honesta y que sea bastante más prudente con lo que el país necesita que con lo que cada sector quiere. Ajá. Paloma, ahora ustedes hablan de un atrincheramiento, sin embargo estamos hablando de una instancia también preliminar de estas votaciones, ¿no? O sea, lo que vote las comisiones luego tendrá que ser votado por el Pleno, y luego viene una instancia donde también se suma la revisión de parte de la comisión de expertos. ¿No es un poco apresurado para hablar de ese atrincheramiento? Sí, efectivamente un poco apresurado, pero nosotros quisimos hablarlo de manera apresurada para poder lograr la mayor cantidad de espacio para hacer negociaciones. Nosotros desde el inicio del proceso, desde que se instala este proceso, hemos estado en búsqueda de esos acuerdos y hemos, no solamente como bloques, sino los distintos consejeros de Unidad para Chile, hemos ido en búsqueda en distintos temas. Y en temas específicos hemos logrado ciertos acercamientos, pero eso es que requiere un trabajo. Un trabajo de ganar confianza, de conocerse un poco más, de ver cómo entiende el otro las cosas y poder tener esa empatía. Y eso es lo que nosotros buscamos. Por eso es que de manera apresurada nosotros decimos, oye, esto prevemos que puede pasar y por eso nos parece importante que desde ya tomemos medidas para que eso termine en buenas negociaciones y en buenos resultados. De acuerdo. Ahora, Paloma, dentro de las enmiendas que se han ido votando, han sido varias ya, y hay algunos temas bien relevantes dentro de su comisión. De hecho, precisamente se aprobó, por ejemplo, la propiedad de las cotizaciones. Es un tema bien relevante también desde el punto de vista de la discusión más amplia en materia previsional. ¿Cómo interpretan ustedes esa señal que se dio respecto a esa enmienda que se aprueba con los votos del sector opositor? Así es. Nosotros no tenemos problema con la propiedad de los fondos de pensiones. Lo que nosotros discutimos es que también queremos que exista otro sistema que sea complementario al sistema de capitalización individual y eso no ha sido posible. Entonces, de cierta forma, otras ideas han quedado inconstitucionales y eso a nosotros nos parece un problema porque vamos a volver al mismo problema que hemos tenido siempre, que es una constitución que no representa a todos y todas. Por eso es que nosotros queríamos discutir este tema, sobre todo el tema de pensiones, porque el tema de pensiones es un tema transversal que no tiene, de cierta forma, un color político, sino que es un tema que le pertenece a toda la ciudadanía. Y nos parecía importante que la libertad de tener un sistema de reparto con un sistema de capitalización individual pudieran congeniar en esta propuesta. Ahora, ¿de qué manera la propiedad de los recursos impide modificar el sistema previsional, Paloma? Lo que pasa es que tú quedas atado a tu propiedad y es importante que quien quiera conservar eso lo conserve libremente, pero quienes queremos otro sistema podamos tener otro sistema. Entonces, de cierta forma, al asegurar la propiedad de las personas no puedes renunciar a esa propiedad y nos parece importante que cada uno elija libremente qué tipo de sistema quiere para tener sus fondos previsionales. De acuerdo. Ahora, Paloma, desde el punto de vista de las votaciones respecto a las iniciativas populares de norma, esto formaba parte de la iniciativa Con mi Plata, ¿no? ¿Cierto? Así es, sí. ¿Y cómo han visto la votación de esas iniciativas populares de norma? Porque esta fue aprobada, pero ha habido otras iniciativas populares con mucho respaldo ciudadano, digamos, con muchas firmas que han sido rechazadas también, entre ellas algunas, por ejemplo, vinculadas al reconocimiento de los animales como seres sintientes, entre otros. Sí, así es. Bueno, nosotros igual cuestionamos un poco los mecanismos con los que se han resuelto estos problemas, ya que lo que se cuestionó mucho en el proceso constitucional pasado era que efectivamente se rechazaban las normas más votadas y ayer, de cierta forma, sucedió lo mismo en la Comisión 4, donde la norma más votada, que es Chile por los animales, fue rechazada. Ajá. De acuerdo. ¿Y cómo interpretan ustedes eso? ¿Que se esté rechazando ese tipo de iniciativas con alto respaldo ciudadano, digamos? Nos parece que, de cierta forma, bueno, nosotros creemos que hay cierto sector que en el fondo quiere plasmar su huella y tener su propia identidad respecto a algunas normas, nosotros lo consideramos eso negativo. Pero en este caso, en una norma tan importante como Chile por los animales, nos parecía importante haberla aprobado solo por el sentido de respetar a la ciudadanía que participó en este proceso. Nosotros la aprobamos, de hecho, desde el oficialismo. ¿Y es posible retomar esos temas luego? En el Pleno, por supuesto que sí. Si nosotros queremos levantarlo, podemos tener la iniciativa de hacerlo. Ahora nosotros sabemos que igual los votos no están. Ajá. De acuerdo. Los votos de oposición no están en él. Sí. Dentro de las discusiones también fue rechazada una enmienda que buscaba garantizar el respeto de las Fuerzas Armadas a los derechos humanos. En un contexto como el que estamos viviendo también de la discusión a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe, ¿cómo interpreta usted ese rechazo? Que no tuviera los votos suficientes, en definitiva, esa enmienda, Paloma. No, parece lamentable. Y además, el problema de ese tipo de normas que son rechazadas es que fomentan los prejuicios frente a un sector que nosotros entendemos que avala o, de cierta forma, tiene una mirada distinta a lo que fue la dictadura. Y a nosotros eso nos parece muy lamentable, considerando que eso abre una herida en muchas personas que fueron víctimas de violación de derechos humanos. Entonces nos parece gravísimo, en realidad, que no estén los votos para aprobar una norma que a los 50 años del golpe debería ser una norma transversal para todos y todos los chilenos que hemos reflexionado respecto a lo que sucedió hace 50 años. Paloma, usted hace alusión al rol de republicano que tiene la mayoría, ¿no? Pero acá también hay otro actor que está jugando un rol de puente, digamos, que es el bloque de Chile Vamos. ¿Cómo evalúa el trabajo que están haciendo ellos en este proceso de acercamiento? Yo no voy a referirme a todo Chile Vamos, pero sí me voy a referir al presidente de la Comisión 4, que es Germán Becker, de Renovación Nacional, que ha tenido un rol bastante ecuánime en la Comisión y nosotros valoramos eso. La verdad es que, a diferencia de las otras comisiones, el presidente de la Comisión 4 ha logrado sostener un ambiente de tranquilidad, de diálogo, de conversación, donde todas las fuerzas se sienten escuchadas. Y nosotros hemos valorado muchísimo el rol del consejero de Renovación Nacional en ese sentido y esperamos que ese rol también, de aquí en adelante, logre tener realmente frutos para poder lograr las negociaciones que necesitamos para el país. Sí, claro. Paloma, ¿qué es lo que viene ahora? Entendiendo que ya se acaba el proceso de votación de estas enmiendas en las comisiones, esto pasa al Pleno, ¿cómo ve ese camino de negociaciones pensando en la etapa que sigue en el trabajo del Consejo? Bueno, hoy día y mañana, en teoría, deberíamos terminar de votar todo en las comisiones y después entramos en la etapa posterior, que es la etapa del Pleno, donde en el fondo el Consejo es quien aprueba o rechaza las distintas iniciativas. A nosotros nos parece importante que en esa etapa también se levante el espacio de negociación para poder seguir logrando, para poder seguir avanzando con la idea de lograr acuerdos que nosotros sabemos que es muy difícil decirle a la ciudadanía que no ha sido fácil. La verdad es que yo creo que todos los sectores están bastante cansados, pero nosotros entendemos que hay que hacer los últimos esfuerzos, hasta el final, agotar todas las instancias para tener una propuesta que sea representativa de todos los sectores, si no va a suceder exactamente lo mismo que pasó en el proceso pasado, que es lo que nosotros queremos evitar. Paloma, ahora, ¿hay disposición de parte de su sector para ceder en determinados puntos a cambios de otros, digamos, y establecer una negociación donde también el afán, digamos, del Partido Republicano, ciertas medidas que son relevantes para su mirada política, queden plasmadas también en la Constitución? Lógico, nosotros hemos tenido la capacidad de ceder, de hecho ya hemos cedido, yo escribí la propuesta de medio ambiente, donde habíamos cedido bastante, pero sí tuvimos una recepción totalmente negativa de la propuesta, no quisieron aceptar nuestra propuesta, y nosotros entendemos que esto es parte del juego democrático, pero sí nos parece importante que nuestra idea, a pesar de que somos una minoría circunstancial, estén presentes en esta propuesta, nosotros hemos luchado por la protección del medio ambiente hace muchísimos años, y nos parece importante que temas tan importantes como ese estén en la propuesta constitucional, entonces necesitamos abrir más puentes, nosotros sí estamos disponibles a ceder, lo hemos hecho muchísimo en las distintas comisiones, y nos parece importante que eso sea bien recibido, cierto, hasta ahora hemos tenido una suerte de negativa, pero vamos a seguir intentando para que en el fondo estos acuerdos sean posibles. Bien, veremos cómo termina el día de hoy con esta jornada bien importante con las votaciones. Paloma, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.